Llega el congreso con más energía de todos. Congreso de Adolescentes 2021. Seguimos de pie. Y Tiel Arroyo, Daniel Dimiro, Natanael Sensini, Lautaro Belart. Seguimos con más ganas, con más fuerzas. Y vamos a cantar con... Gilson, Buenos Aires y... ¡Redimidos! Seguimos creciendo que Jesús es lo mejor para nosotros. Por eso vamos a tener nuestra oración continental. Y un tiempo de capacitación con nuestras estaciones de entrenamiento. Congreso de Adolescentes 2021. Seguimos de pie. El 17 y 18 de septiembre, desde Córdoba, Argentina. Lo vamos a vivir presencial y virtualmente.